El portal surgió como una propuesta para un medio que nace en la universidad. Básicamente se trataba de contar historias de estudiantes o historias que transcurrían dentro del ámbito universitario. Veíamos que por ahí no había un espacio donde los estudiantes pudieran contar las anécdotas o sus vivencias por fuera de la universidad, por fuera de la estudio. Y nos pareció bueno, correcto y en la medida era posible generar un portal web con historias de estudiantes. Y ahora van a participar del presupuesto participativo de la Municipalidad de Río Cuarto. Así es, vamos a participar en la categoría Presupuesto Participativo Joven, en donde el proyecto está nucleado junto a otro de unos chicos del Colegio Santa Eufracia que quieren hacer un programa televisivo. Juntaron los dos proyectos, Portal Universo que es una plataforma web y el programa de televisión. Y bueno, es la municipalidad el que presupuesta, lo juntaron y el presupuesto, el proyecto se llama Portal Universo, Periodismo por y para los Jóvenes. ¿Y qué aspiran a que esto se convierta en la ciudad? Bueno, aspiramos principalmente a salir del ámbito universitario. Es decir, si bien hemos tenido alguna repercusión acá en el ámbito universitario, en los estudiantes, nos gustaría que el portal sea una herramienta para toda la juventud de Río Cuarto. Por eso venimos trabajando con un montón de organizaciones como la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, chicos que hacen Hip Hop, chicos que hacen Boy Scout. Grupos religiosos que vinieron a plantearnos la necesidad de desestigmatizar un poco los mitos que hay construidos sobre ellos. Vinieron a decirnos, no somos chicos que solamente nos juntamos a rezar y nada más que eso. Bueno, el portal y el programa de televisión buscan eso también, de construir a la juventud y justamente desestigmatizarla. No son jóvenes, por ejemplo, los parroquianos no solamente se juntan a rezar, los chicos que hacen Hip Hop no solamente cantan. Todos tienen grupos de participación en diferentes puntos de la ciudad y están haciendo y están en movimiento constantemente. Y apuntamos a reflejar todas esas actividades que muchas veces no las vemos en los medios tradicionales.